La investigación biomédica constituye una disciplina estratégica en el panorama científico actual. Para dar respuesta a esta necesidad, el Gobierno de Aragón firmó un convenio con la Universidad de Zaragoza para promover la creación y desarrollo de un centro de excelencia de investigación biosanitaria, el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, el CIVA. Entre las principales áreas de investigación se encuentran genómica, medicina regenerativa, investigación traslacional, cirugía experimental o investigación de servicios sanitarios. Nos enfrentamos al desafío de realizar una apuesta significativa en el campo de la biomedicina que estimule la incorporación de nuestros investigadores al grupo líder de la investigación biomédica europea. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es el instrumento principal y vertebral para el desarrollo y cumplimiento de estos fines. El CIVA se ubicará en el campus universitario de la Plaza de San Francisco, en una parcela existente entre las facultades de Medicina y Ciencias y el Hospital Clínico Universitario Loza Noblesa. Tendrá una superficie útil de más de 6.000 metros cuadrados repartidos en siete plantas y se prevé que el centro esté en funcionamiento en 2012. Junto a las unidades de apoyo a la investigación, el CIVA dispondrá de espacios dedicados a grupos de investigación básica y clínica. La proximidad física entre grupos integrados en un solo edificio favorecerá la transferencia de resultados de la investigación básica hacia la práctica clínica, el desarrollo de nuevas líneas de investigación traslacional y el avance conjunto de la investigación biomédica. También se instalarán en el edificio los servicios centrales del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la unidad administrativa de los servicios de apoyo a la investigación de la Universidad de Zaragoza. La situación estratégica del CIVA dentro del campus, junto a las facultades de Medicina y de Ciencias y del Hospital Universitario Loza Noblesa, demanda una propuesta de carácter y representatividad que identifique la importancia de la investigación biomédica en Aragón. ¡Gracias! ¡Gracias!